One Direction es una boy band británica irlandesa formada en 2010 en Londres, Reino Unido, en el programa Dates Factor, conformada por Harry Styles, Louis Tomlinson, Saint Malik, Nyle Laurent y Liam Payne. Pero exactamente como se originó este fenómeno musical juvenil? Entre abril y julio de 2010, Harry, Louis, Saint, Nyle y Liam no tuvieron suerte como solistas en las audiciones del programa, pero una de las juezas, Nicole Scherzinger, sugirió la formación de un grupo, el cual fue apadrinado por Simon Cowell y bautizado como One Direction. A finales de la temporada, el grupo ocupó el tercer puesto, sin embargo, lanzaron su primer disco de la mano de Psycho Music, impulsados por Cowell. Con una película y tres discos producidos, salió a la luz su segundo film. Where We Are Noticias TV Noticias TV estuvo en el estreno de este en el Centro Comercial Regina de Puerto la Cruz, Anzuategui, Venezuela. ¿Desde cuándo eres seguidora de la banda? Bueno, yo empecé a seguir a la banda desde 2013 Fue cuando empecé a escuchar la canción What Not You Beautiful Me encantó, me atrajo los chicos Empecé a investigar sobre ellos Y fue que me di cuenta de que en realidad sentí algo por esos chicos Que me salvaron la vida a mí Y en realidad se hice ayudada de ellos ¿Cómo te salvaron la vida? Por sus canciones Porque ningún chico me ha dicho lo que ellos dicen en sus canciones Y lo que dicen también en sus libros Porque acaban de sacar un libro Ahí dicen todo lo que uno quiere escuchar Sus canciones, son todo lo que queremos escuchar Eso es algo que yo tengo Y soy muy orgullosa de ser una dirección Como los agracios Vinieron a ver la primera película Sí ¿Qué esperan encontrar en esto? Esperamos saber más de los chicos Y saber más sobre los teatros Nos cantan algo ¿Un grito? ¿Un grito? El número de asistentes para apenas la primera producción era el contrario Demostrando que al parecer Juan Diego ha llegado para quedarse Y por favor ya habéis marcado para los teatros Y volvemos el paso en el futuro Y conmigo Al final de la primera producción Y conmigo ¿No? ¿Quién es el segundo